Ah, eso lo podemos dedicar a Tiziano ¡Bravo! ¡Lo conseguimos! ¡Bravo! ¡Lo conseguimos! Por una vez en la vida ¿Te contestó? ¡Pone León! ¡Ponemos que le guste! ¡Muy bien! Gracias a vos Fue como una lluvia de cenizas y fatigas En las horas resignadas de tu vida Gota de vinagre derramada Fatalmente derramada Sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa, golondrina En la nieve Rosa marchita a la porta Nube que nos duele Fuimos la esperanza Que nos diga que no alcanza Que no puede vislumbrar La tarde en masa Fuimos el viajero Que no entora Que no reza Que no llora Que se echó a morir Vete No comprendes que me estás notando No comprendes que me estoy llamando Vete No me beses que te estoy llorando No me beses que te estoy albando No me beses que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas, ni me llames, ni me veces Ni me llores, ni me quieras más Fuimos abrazados a la angustia de un presagio Por la noche de un camino sin salida Valdidos de espacos y un naufragio Se han murido por las zonas de la guerra y de la vida Fuimos empujados en un viento desonado Sombras de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar la tarde mosa Fuimos el viaje que no implora, que no besa, que no llora No comprendes que te estoy amando Vete No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy amando Vete No me penses que te estoy llorando No me penses que te estoy amando 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 No me sigas ni me llaves Ni me penses Ni me llores Ni me quieras No me penses que te estoy amando 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 ¿Fuiste, Greco? ¿Fuimos o fuiste? No, no, porque me gusta el tango ese y le pregunté si lo iba a cantar para saber si... Y lo preparé de ayer para hoy, sí Gracias De nada Ahora sí Ahora sí De nada Gracias, Greco Vete, vete, ¿no? Es como que... No, no Me parecía Me parece que recuperaste la mitad de la noche Me parece Me parecía que te ibas a vivir Por eso te lo pedí Y este porque me gusta Una millón Una voz Ahora vivo Vamos a hacer limón En el barrio Porta del Viejo Montal Con su pinta brava de alegre y distinta Ánimo la fiesta De aquel bulefán Era la tocusa del barrio latino Que supo a los puntos del verso Hasta que un buen día Hasta que un buen día cayó un argentino Y a la francesita me hizo suspirar Madame... Madame... Madame la enfoque... csak in trevedì 우� . La cor del sol fue compressivo Han pasado diez años, que es arco de Francia, vamos a ser y vos, hoy es todo malar, aunque al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la famosa del barrio latino, ya no es la mistón, la florcita de mi, ya nada le queda, un viajero argentino, entre tango y mate, un lanzo de pañiz. Badal y no, la cruz del sur, como un ciclo, madal y no. Fue como el sitio de tu suerte, calor de la gris, tu dolor me convuelve, tu pena y me nieve, madal y no. ¿Qué me quedo yo acá? Sí. Cierre. El director no quiere laburar. ¿Quién habla? Yo acá, en el medio. Una milonga. Una milonga. Voy a ver si tengo alguna. La que vos quieras. ¿La que yo quiera? No, la que te hizo famoso. ¿Eh? La que te hizo famoso. ¿La que me hizo famoso? Sí, el convertido. Ah, y... No, se va a hacer. Te la cambio por otra. No, no, se va a hacer. Te la cambio por otra, que es muy parecida. Bueno, dale. Es la milonga de la casa esta. Vamos a ponerla. La dedicamos a Carlitos, a Adriana y a varios chicos. Palmó Carlitos, capló, en la mano enarbolando, lo hacían pagar en brindarios por el saldo del meullón. Justo el cuore le falló, pobrecito que no mira. Y pensar que el otro día, dijo que allí comenzaba, a vivir con alegría, una vida reposada. Pobre Carlitos. Como labura, Carlitos. Jornadas de 20 horas, en 30 años consecuentes, compró la casa, los muebles, también la computadora, las loras a la señora, y un lindo televisor, lluzgando de sol a sol, pagando cuota tras cuota. Cerecito y buen balón, se embargó hasta... Calás. Sí, ahí, ahí. No lo dijiste. No lo dijiste. Sus amigos y parientes, en el velorio los guiaron, la conducta de Carlitos, trabajador y decente. Y cuando llegó Daniel, con pareja de la mano, sabiendo de la tragedia, disparó sin vacinar. Hoy invita a la bohemia, vengan todos a tomar. Alfredito y su otro pibe, estaban en otra cosa, filmando un par de videos, jugando a la pelota. Dicen que cuando supieron, preguntaron si era cierto, y llenos de desconcierto, a Tiziana interrogaba, si el viejo se fue de gira, a Disney quien los llevaba. Si comprendes la lección, de esta historia desgraciada, lo que le pasó a Carlitos, seguro que no te pasa. No te metas en la rueda, del laburo sin control. Viví cada vez mejor, antes de quedarte seco. Te lo dice un servidor, un amigo, Antonio Greco. Adriana se hizo presente, con el calendario en la mano, reprogramando las fechas que dejó libre el fulano. Y Jaira se le arrimó, a chamoyarle bajito, palabras dichas de helado, que yo pude oírlas. Por fin reventó Carlitos, ahora vamos a vivirlas. Bueno, reclamos un poco las estrofas, pero la idea era esa. No hay de qué, por favor, muchas más gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias, gracias Poli, gracias, gracias, gracias Diana de la mesa y a ustedes. Gracias a la Bohemian, gracias Adriana por haber compartido con nosotros este escenario. No te vayas, no te vayas. No, si nos vamos los dos juntas. Nos vamos juntas. Nos vamos juntas. Gracias Emilio, por todo tu talento, por tu voz increíble y por ser parte de este ratito. Gracias Claudio Puso por venir, que hizo un show el sábado y dijo... Te vine a traer la torta de Sissamurano. Y me trajo una torta... O sea, mi mujer. ¿Te comés? ¿En torta no comés? Un budín de pan... Un budín de Sissamurano. Con milagua. No sé si no. No, no la comas. Un budín de pan con dulce de membrillo. No, no. No, no. No, no. Sí, no, no. Impresionante. La torta no me gusta. Gracias por que caiga. Voy a enseñar. Gracias a vos. Te dediqué a un tema, yo creo que supiste cuál fue y gracias por tu emoción, te lo dije recién. Gracias a vos. Y bueno, nos vamos con un tema para que cantemos todos. ¿Se lo dedicamos a Tiziana? ¡Otra vez! No, no, este es para todos. No, pero Tiziana va a cantarlo. De verdad, muchísimas gracias a todos y lo esperamos en cualquier momento. Tiziana va a cantar. como una flor de la jugueta bajo la quieta luz de un farol como el de la bohemia barrio, barrio que tenés el alma inquieta tu cuerpo sentí esta buena, luego de toda la roma lejos melodía de arrabar viejo, viejo, viejo barrio perdonase al evocarte se me anda un lagrimón que al robar el peor pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón cura de taitas y cantones de broncas y el preveno de todos mis sabores en tus muros con mi acero yo voy a ver el nombre que quiero goza goza la niña olvida vela rubia amargo bien la primercita la pancarrita me dio su amor barrio 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 que tenés el alma inquieta de un corrión sentimental rueda ruedo esto el barrio marevo melodía de arrabar viejo barrio perdonase al evocarte se me planta un lagrimón que al robar el peor pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón corte aplauso gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos